¡MACANO! ¡MACANO! Yo quisiera saber qué tienes tú y por qué llegaste a mi vida A destruirme los días en que yo era feliz Al comienzo todo era bonito, ahora todo es totalmente distinto Mientras yo me entregué con el alma tú solo juntabas Te confieso que te necesito, aunque sé que no sientes lo mismo Es injusto que sigas sufriendo si tú no me amas Dime cómo hago amor para olvidarte Si te dejo en mi alma en mi mente y yo puedo sacarte Dime cómo hago amor para olvidarte Si te dejo en mi alma en mi mente y yo puedo sacarte Pero dime qué te hice yo, para que tú me trates como me has tratado Si yo te abrí mi alma te confié el corazón Y mira cómo me paras Está bien, si tengo que sufrir lo haré Pero esta es la última vez que amaré Sí, está bien, si tengo que sufrir lo haré Pero esta es la última vez que amaré Dime cómo hago amor para olvidarte Si te dejo en mi alma en mi mente y yo puedo sacarte No, 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 no yo no puedo borrar tu recuerdo Y yo no puedo sacar tu recuerdo de mi corazón Panamá Music junto con Punto Pa Y en el ritmo pas de Río Junto a Macano Otra vez cantándole al amor Otra vez cantando al corazón Para el mundo entero esta inspiración Macano